Últimas noticias de los Estados Unidos. Quisiéramos conocer su opinión, amigos, sobre esta noticia. Arrestan a un informante por mentirle al FBI en el caso de la falsa colusión rusa. Bien, amigos, esta información está relacionada con una nueva acusación que se está realizando en Estados Unidos contra Igor Danchenko, un ciudadano ruso que actualmente reside en Virginia y que está siendo acusado por un tribunal federal de ese estado por cinco cargos de falso testimonio en la investigación especial que llevaba a cabo el fiscal John Durham. Se trata de un analista ruso que habría proporcionado información en el expediente de investigación de la llamada falsa colusión rusa y que fue procesado y acusado por mentirle al FBI durante varios interrogatorios en el año 2017, de acuerdo con la información que fue dada a conocer por el Departamento de Justicia. Recordemos, amigos, que el titán había asignado a Durham para que indague los orígenes de esta investigación del FBI sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones, en las elecciones en las que resultó ganador el patriota. El analista ruso era informante de un ex espía británico Christopher Steele, quien fue financiado por el Comité Nacional Demócrata para investigar al entonces candidato, el expresidente ahora de los Estados Unidos. Lo que se señala, amigos, es que el FBI utilizó este controvertido expediente Steele de rumores y afirmaciones sin fundamento sobre posibles vínculos entre el expresidente, que en ese momento era candidato a la presidencia de los Estados Unidos y Rusia para emitir una orden de vigilancia hacia un ex asistente de la campaña del titán Carter Page un mes antes del día de las elecciones en el año 2016. Ahora bien, amigos, una de las acusaciones que recaen sobre Danchenko señala que el ruso mintió cuando dijo que nunca se comunicó con un individuo estadounidense ejecutivo de relaciones públicas que tenía vínculos con el partido demócrata en referencia a las acusaciones del expediente Steele. Asimismo, amigos, está acusado de mentir cuando dijo que había recibido una llamada telefónica en julio de 2016 de quien creía que era el entonces presidente de la Cámara de Comercio ruso estadounidense y quien supuestamente le había dado información sobre la campaña del titán y los funcionarios rusos. Así que, amigos, toda esta causa aparentemente estaba fundamentada en falsos testimonios. ¿Ustedes qué opinan? Muchísimas gracias por su acompañamiento y hasta una próxima oportunidad.